La variedad de semillas en la siembra del maíz es una buena alternativa para enfrentar las altas temperaturas en el campo veracruzano. El gobierno del estado de Veracruz solicitó en la Federación la declaratoria de desastre por sequía para 53 municipios de la entidad. Los efectos por las altas temperaturas han afectado diversas actividades, principalmente la agricultura y la ganadería del estado. Investigadores del campo experimental Cotaxla han desarrollado un híbrido del maíz capaz de resistir las altas temperaturas. Se trata del llamado híbrido H520. Nos ha permitido verificar que tiene tolerancia en el ciclo temporal a los problemas de canícula. Le hemos detectado hasta 40 días de tolerancia, lo cual eso no ocurre en cualquier otro tipo de maíz. Esta variedad de semillas es tolerante incluso a enfermedades como la llamada mancha de asfalto, además de la resistencia a los vientos fuertes que se registran en la entidad veracruzana. Este tipo de variedad le ofrece seguridad al productor. Se siembra en un cuarto de millón de hectáreas de 16 estados de la república, incluyendo a Veracruz. Las condiciones meteorológicas del estado de Veracruz favorecen su siembra y cultivo. Va dirigido este híbrido a las zonas tropicales, hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, el simple hecho de usar este híbrido y nada más cambiar la semilla por parte del productor, le puede incrementar de dos toneladas más en promedio. Pero son condiciones que favorecen el potencial de este material genético, que no es transgénico. Es producto del mejoramiento tradicional a partir de la raza tuspeño originario de aquí del Golfo de México. El próximo miércoles 22 de mayo se realizará la cuarta reunión de empresas mexicanas productoras de semillas de maíz, sorgo y frijol del INIFAP, en el campo experimental Cotaxla de Veracruz. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa. Ramón Pacheco Cabrera